Aquí se queda a la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Caracterizado de forma tal que cambia notablemente su fisonomía, el Che llega donde se encuentran los guerrilleros entrenados y dispuestos a partir hacia Bolivia. Iba acompañado del general cubano Tomás Evich, quien lo presenta como un doctor español llamado Ramón. Le dice Tomás a Ramón, le dice, bueno mire doctor, este es el grupo al cual usted le va a dar el entrenamiento de guerra de guerrilla. El gallego mira para Pinares y se vira de momento y le dice, yo a ti te conozco. Pinares toma una actitud quizá de revancha y le dice, imposible que usted a mí me conozca. Pinares entonces le dice, sí, tú no eres el comandante Pinares. Pinares, al darse cuenta de que ya le está mencionando su nombre, que lo conoce, toma casi una actitud un poco que altanera. Se para un poco que un aire de orgullo. Él le dice, tú no eres aquel que cuando la crisis de octubre andaba por aquí por Pinal de Río, o que estabas al frente de las operaciones. Dicele Pinares, sí, 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 yo mismo, yo mismo. Entonces dice, ah, entonces tú eres aquel que andaba con un bolsillo lleno de tabaco, montado en un jeep todo estartalado, metiéndole mentira a los campesinos. Por la actitud que Pinares toma, al decirle él aquello, a nosotros nos da ganas de reír. Y todos soltamos la risa. Cuando soltamos la risa, el gallego junto con nosotros suelta la risa también. Y ya en una forma jocosa, en una forma de su deje característico de argentino, dice, bueno, ¿y qué les digo, comandante, que son unos comemierda? E inmediatamente es que sale Suárez Gallo y le dice, coño, pero si este es el Che. Encargados por el Che de dirigirse a La Paz, Bolivia, dos de sus guerrilleros, Harry Villegas y José María Martínez Tamayo, se encuentran en esa ciudad con Tamara Bunque, Tania la guerrillera. Con mi viaje a La Paz, yo llevaba la instrucción para Papi de que no hiciera contacto con Tania por ningún sentido. Que estaba totalmente prohibido para él hacer contacto con Tania desde el punto de vista de preservarla ella. Y recibimos un cable que nos autorizaba a hacer contacto con Tania con el objetivo de viabilizar la búsqueda, la adquisición de una nueva casa. O sea, que Tania tampoco conocía de la presencia nuestra allí. A pesar de que Tania era muy, conocía muy bien a Papi, habían trabajado estrechamente aquí en Cuba, no sabía que Papi estaba allí y mucho menos conocía de la presencia de nosotros. Ya se hizo una cita en un restaurante, una cafetería y me llevaron a mí. Entonces, bueno, fue un encuentro muy jovial, porque ella dice que desde que me miró así, y miró a aquel negrito que estaba allí, pensó que éramos cubanos. Dice, esta gente que está aquí, tienen que ser, porque bueno, es muy difícil encontrar un negro en la paz, y menos de las características mías. Entonces, bueno, esto lo llevó a ella a decir, no, estos son los cubanos. Ya Tania tenía un periodo de tiempo prolongado allí, tenía año y pico, casi dos años, y los objetivos que se le habían planteado al ser enviado allí, lo había cumplido a plenitud, de obtención de información, de ubicarse, de penetración, de ir creándose una posición que en un momento dado pudiera ser utilizada. Esto posteriormente se usó, y se le pidió el salvoconducto para Ramón. El 3 de noviembre de 1966, llega a Bolivia el legendario guerrillero. ¡Suscríbete al canal!